Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión democracia. Queremos saludar al general Juan Méndez, con él conversamos periódicamente, y hace pocos días, la semana anterior nomás, conversábamos sobre los temas de seguridad y la necesidad de tomar en serio lo que está ocurriendo en el Ecuador, incluso hablábamos de la seguridad que debiera contar no solo los candidatos, sino la población ecuatoriana, pero en el caso de candidatos, el general Juan Méndez hacía recomendaciones sobre un trabajo profesional, un trabajo estructurado, planificado, bien diseñado, con anillos de seguridad, penosamente al parecer eso no ha existido. Y por ello queremos abordar sobre la prevención, sobre la acción para evitar que lleguemos a esta situación como la sucedida para el registro histórico, este miércoles nueve de agosto del dos mil veintitrés, y el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial. General Juan Méndez, muy buen día, ¿Cómo reaccionar y accionar frente a este hecho de violencia que se manifiesta en el Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio? Muy buen día, general Méndez. Buenos días, Ecuador realmente paralizado, el miedo, porque ese es el narcoterrorismo, crear miedo y pánico en un país para después someterlo por el miedo y por estos métodos criminales. Mire, frente a esto hace yo unos meses y medio que hice la entrevista con usted, yo le dije y le manifesté de que el país para sobrevivir, para evitar su desintegración, tenía un plan de guerra llamado de defensa interna, y eso el comando conjunto lo tiene desde hace muchísimo tiempo, y yo pienso que esto es una guerra brutal despiadada, que si el país agacha la cabeza, pues será simplemente para el acabose, para la desintegración del país, lamentablemente, mi querido Miguelito, de tal manera que yo pienso que ahorita el Ecuador tiene que hacer un solo frente, el Ecuador está en guerra, el presidente debe decretar el estado de guerra, no el estado de excepción, que ya es del número dieciocho, de tal manera que lo importante en este momento, pues, es tomar las decisiones adecuadas, correctas, mire, yo pienso personalmente de que el estado no está en condiciones de ir a unas elecciones mentirosas, a unas elecciones que no van a servir absolutamente nada, la democracia ha muerto con Villavicencio, y en este momento lo que el país quiere es seguridad, no elecciones, de tal manera que la junta cívico-militar, que ha sido la idea y una y una adecuada apreciación de Marcelo Lotti, se impone en el país el estado de guerra, la democracia ha muerto, y lo fundamental es salvar al país, y a los hijos nuestros, y a nuestros hijos, y a las futuras generaciones del país, es una vergüenza que realmente ante el mundo lo que está pasando, este país va a acabarse con la desintegración total, de tal manera que para eso el Ecuador tiene sus fuerzas armadas, y es hora de que hagan honor a eso, y tomen el mando, y de una vez por todas acaben con esta lacra social que nos está acabando al país. General Juan Méndez, ¿qué implica lo que usted califica como la declaratoria de un estado de guerra? Mira, implica tomar todas las medidas, evitar que jueces corruptos metan las manos, evitar que los criminales, mafiosos, nacionales, e internacionales, acaben con el país, y aplicar todo el poder de las fuerzas armadas, y los cuatro campos del poder nacional que son muy claros, no es que dictadura, señor, no, señor, lo único que se va a hacer es resguardar y proteger al país de los criminales que quieren acabar con el mismo. El estado de guerra permite a las autoridades de turno, pues, tomar todas las medidas y proteger al pueblo ecuatoriano, que esa es la obligación de todo lo del poder nacional, de no, no hay estado, estamos en un estado de infección, de tal manera que lo más importante, eso es del estado de guerra, diecisiete estados de excepción, la democracia, los demócratas, mire, no soy amigo de ninguna dictadura, pero frente a estas circunstancias está la sobrevivencia del Ecuador, por favor, de tal manera que yo pienso, yo creo, y lo fundamental en las planificaciones, el estado enfrenta dos amenazas, una externa y otra interna, hoy vemos cómo se asesina a la gente, tres mil y pico de gentes asesinadas, familias desintegradas, temor en toda la población, de tal manera que frente a eso, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Aplicar el estado de guerra, de defensa interna en el país, es lo que se impone en este momento. Y cómo lograr la unidad, la concienciación de los ecuatorianos, que abran los ojos y que vean esta realidad, más allá de los asuntos político-electorales, que como se ha determinado, va a seguir este proceso electoral y que se llegará a los comicios del veinte de agosto próximo generalmente. Mire, eso es un suicidio político y civil de todo el país. El señor presidente, en su calidad de de demócrata, mire, lo que está permitiendo es lo que está pasando. De tal manera que, mire, qué elecciones, esa es una payasada, una vergüenza para el país, eso es lo que quiere el narcoterrorismo, por favor. Acuérdese usted que las herramientas más utilizadas por el Estado Pablo, o los ejes operativos, es la constitución, la democracia, los derechos humanos, y la libertad de expresión. Las cuatro herramientas que utiliza el foro de Estado Pablo. Y eso lo han dicho ellos en varias reuniones, en todo el país, en todo el mundo, abusan de la democracia, abusan de la constitución, de tal manera que país que se deja abusar, país que se va a la hecatombe. Entonces, de tal manera, mire, podemos estar nosotros camino a una guerra civil, de tal manera que el comando conjunto tiene una función y una misión crucial. Nosotros, los militares, juramos ante la bandera defender al pueblo ecuatoriano, y eso es lo que tiene que hacer en este momento el comando conjunto. Generalmente, desde su amplia experiencia, ¿qué cree que pasó con Fernando Villavicencio? Falló, tal vez, la cobertura de seguridad, para tomar los correctivos a futuro. Falló la cobertura, fallaron los anillos, un vehículo no blindado, la salida por la puerta principal. ¿Qué cree que pasó? Mire, hay que hacer un análisis de la seguridad, de lo que se ve en los videos, de qué seguridad me están hablando. Guardaespaldas, simple guardaespaldas, dos atrás. ¿Cómo puede ser que hayan dejado un flanco expuesto en la otra puesta del del cargo, de lo que se ve? Hay que hacer una auditoría, el comando conjunto y la Policía Nacional tienen que hacer una auditoría de la seguridad que estaba, que tenía el candidato, de lo que se ve para mí, simples guardaespaldas puestos atrás de la espalda del candidato y el otro flanco totalmente expuesto. Los anillos de seguridad, por eso digo, hay que hacer una auditoría de seguridad, haya de haber informantes, habrá todo lo que tiene que hacerse una auditoría de seguridad para determinar responsabilidades, porque para mí no existió ningún plan de seguridad, por eso fue asesinado. Él debió estar con chaleco, antibalas, debió estar quizás con un casco, por lo menos como medidas de protección. Así es, totalmente, mire, de tal manera que, mire, nosotros aquí en este país, bendito de Dios, hemos vivido antes en una isla de paz. No, no va a pasar. Los candidatos rehusan protección, rehusan utilizar casco. Hernando Villaviceña estaba sin casco. Yo no sé si estaría con chaleco antibala, pero miren, cree que no va a pasar nada. Eso es un error craso, pero para eso están los jefes de seguridad, los jefes de los operativos, en donde, mire, yo he protegido a tres presidentes, siete ministros de defensa y como catorce comandantes generales del ejército. Mire, los planes de seguridad no son infalibles, a Kennedy lo mataron, pero sí dan protección un porcentaje muy elevado. Cuando pasa esto, viene una auditoría de seguridad para analizar qué es lo que pasó, qué es lo que falló en ese plan de seguridad, tomar los correctivos y sancionar a los culpables. Ese es un país con ley. Eso es lo que necesitamos los ecuatorianos. Es un clamor del país frente a la guerra decretada por el narcoterrorismo. Señores, es un enemigo altamente peligroso, ya lo estamos viendo. Y cuando se les da ventajas como la democracia, la ley, mire cuántos jueces han sacado a los criminales más grandes. Ahí está Tito, mire. La democracia. Perdóneme, Miguelito, y perdóneme, país. Esa la democracia que hoy está viviendo el Ecuador es la democracia del asesinato, de la inseguridad. Eso no se llama democracia, señores. Eso estamos dando las ventajas más grandes a los delincuentes nacionales e internacionales que este país en este momento están jugándose miles de millones de dólares en droga y esto va a seguir y el país va a entrar en una vorágine del miedo y eso tiene que evitarlo el comando conjunto y todo el país juntos. Tiene que el país levantarse, por eso hay que decretar el estado de guerra. Para eso el estado ecuatoriano nos paga a los militares y nos ha preparado a militares y policías para proteger al pueblo ecuatoriano y eso es lo que tienen que hacer. ¿Cómo lo tienen que hacer? Ahí tienen la herramienta. Aplique el estado de guerra, no decepción. El estado de guerra de defensa interna. Y entonces sí podrán todas las fuerzas de la ley buscar a tonto terrorista, tanto miserable, sinvergüenza, para ponernos en la cárcel o simplemente eliminarlos. Porque gente de esa categoría, de esa calaña, que asesina, que mata, que deja huérfanos y viudas, mire, esos no deben vivir, perdóneme. Lamento mucho a los que piensen diferente. Pero la democracia en este momento está sirviendo de alcahuetería a toda esta sarta de criminales que si los dejamos, se acaba el país lamentablemente. Esa es la triste realidad. Hoy ha caído un hombre, mañana caerán dos, tres, y quieren seguir con las elecciones. Perdóneme, gastar tanta plata en elecciones, que es una vergüenza y sirve para los asesinatos, nada más. De tal manera que, mire, ese es mi criterio muy personal, como conocedor de la materia, como exdirector de inteligencia, comando conjunto de las fuerzas armadas, y que ha trabajado en este tipo de sistemas de riesgos y de seguridad por más de treinta años. General Méndez, ¿Cómo diseñar en pocas palabras un plan de seguridad que permita dar garantías, al menos en esta débil democracia e institucionalidad? Mire, mi querido Miguelito, aquí hay que tomar una decisión. O seguimos, como usted dice, con esta débil y y mentirosa democracia, o el país se hunde. Tienen que tomar una decisión, las autoridades, para eso fueron nombradas. Si una autoridad competente, como es el presidente de la república, no lo hace, pues abajo hay otras, y más abajo hay otras, pero el país tiene que vivir, el país tiene que sobrevivir, nuestros hijos necesitan un país de paz, alguien tiene que tomar la aposta, por favor. De tal manera que yo estimo, yo creo que el plan de guerra está escrito, debe estar descrito, al menos en mi tiempo, así era el plan de guerra de defensa interna, con la aplicación de los cuatro campos del poder nacional. Ahí está muy claro todos los ejes que hay que seguir, todas las acciones que se tienen que hacer, y el Ecuador hoy más que nunca tiene que unirse, tiene que unirse frente a un enemigo implacable como es el narcoterrorismo llevado a cabo por los narcotraficantes y manejado por el foro de Sao Paulo y los comunistas de toda la vida. A mí me da pena oír como gente de que del prófugo digan que están dando el pésame a la familia. Qué sinvergüenzas, qué hipócritas. Mira, el país tiene que cambiar, Miguelito y ecuatorianos, por favor, piensen que esto va a seguir igual, no va a cambiar si no tomamos medidas muy drásticas del asunto. Fernando Villavicencio, con los conocimientos que tenía, y la información que tenía, él acusó directamente a Fito. ¿Quién es Fito? Es un delincuente. Ese delincuente ya debería estar preso, siendo interrogado, porque es la cabeza visible. Él sabe quiénes han planificado esto, y él sabe qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Las cárceles son los puestos de mando del narcotráfico, la policía tiene información total y completa de todas las bandas, pero la democracia no les permite actuar, por favor. A propósito de lo que dice General Méndez, usted ha invocado una mano fuerte del Estado, ha dicho que se debe declarar un Estado de guerra. Sin embargo, por la historia reciente del Ecuador, ¿cómo lograr que todos, todos, la población, el Estado, las instituciones caminen en el mismo sentido? Porque recordemos, aquí ya ocurrió en el gobierno de León Febrez Cordero, y ¿cuál fue la respuesta posterior? Una comisión de la verdad para establecer responsables de quienes combatieron a quienes estaban al margen de la ley. ¿Cómo lograr que el Estado camine en la misma dirección y que no haya acciones que vayan en contra de ella, atentando contra los ecuatorianos? Mire, Miguelito, lamentablemente no podrán, todos los ecuatorianos no podrán estar de acuerdo, pero el noventa y cinco por ciento le aseguro que sí está de acuerdo. El cinco por ciento son los delincuentes que han lucrado y le han esquilmado a este país. Y cuando suceden estos problemas, los países tienen que tomar una decisión. Mire, el señor Bukele está tomando medidas ahí. Con un, con, pero, de otra manera. Aquí el país tiene que tomar las decisiones de otra manera, somos otro país. Aquí tiene que haber una persona, habemos lo que quiera cantidad de personas, listas a defenderle al país. A mí no me interesa ningún poder, ningún puesto, en absoluto. Me interesa este pobre país mío, que hoy se desangra lamentablemente, por la falta de de fuerza, por la falta de dignidad, por la falta de hombría, de bien. Señores, es muy fácil escudarse la democracia. Mire, ¿Cómo van a querer que no saquen el petróleo con el cuento de la Amazonía? Mire, perdónenme, todos esos son planes del comunismo internacional, del castro, chavismo. Tenemos que entender eso. Los ecuatorianos estamos siendo fundamentalmente maltratados por una pléyada de ideas y de ideologizaciones que están haciendo desde México hasta la Patagonia. Esa es el, esa es la filosofía externa. Pero los ecuatorianos tenemos que defender es nuestra patria. ¿Cómo? Como lo dice la ley, en este caso, la ley dice muy claro, cuando el país está en peligro de desintegrarse, cuando el Ecuador está en peligro por los malos ecuatorianos que están apoyando a estas doctrinas. Señores, hay el plan de de guerra de defensa interna. Ahí está escrito, apliquen ese sistema. ¿Quiénes tienen que aplicar? Las personas que tienen que defendernos, el comando conjunto, la policía nacional, y todos los ecuatorianos hay que armarse de valor y decir, basta el asesinato. Si no, estamos una sociedad indiferente, indolente. Usted lo acaba de decir, ¿Qué es el comité de la la comisión de la verdad? ¿Creado por quién? Por el Foro Sao Paulo. ¿Para qué? Para poner miedo en los militares en servicio activo. Yo mismo he estado siete años yendo a la fiscalía desde el dos mil once hasta el dos mil diecisiete por haber sido comandante del agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar. Nada más. Ese es un crimen para los estos miserables de siempre que de comunistas no tienen nada, de socialistas no tienen nada, son delincuentes arribistas, son los nuevos ricos que tenemos en el Ecuador. De tal manera que a esa pléyada o son ecuatorianos o se van a vivir en Cuba o en Venezuela o en Rusia. Aquí que nos quedamos los ecuatorianos que queremos al país y que queremos defenderlo. Eso es lo que tenemos que entender el pueblo ecuatoriano. Y ahí juega un papel importantísimo a los medios de comunicación. En el plan de defensa interna están cuáles son los programas que deberán publicarse, qué deberá hacerse para salvarle al país. De tal manera que por favor eso es lo que todo está escrito, todo hay que aplicar, eso es todo. Bien, al general Juan Méndez, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, muchas gracias por ilustrarnos y por hablar sobre este momento penoso que vive el Ecuador por la violencia que se ha entronizado. General Méndez, muy amable. Gracias, Miguelito, y el país debe en este momento simplemente velar y volver a hacer lo que fue siempre el el Ecuador del 10 de agosto, el Ecuador del TENEPA. Eso no más es, Miguelito, buenos días. Muchas gracias al general Juan Méndez, general del ejército ecuatoriano en servicio pasivo. Seis cincuenta y nueve minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.